Hola, rinconero. Hola, rinconero. Yo soy Yica. Y yo soy Ro. Te pillé. Ya la has liado. Yo soy Ro. Y yo soy Yica. Ya no sé ni quién soy. Se te cambia una palabra y ya va. Es como los burros cuando se le pone para que vaya para adelante. Anda, anda, tira. ¿Qué sabemos hoy? Hoy una comprita del Mercadona. Una pequeña comprita. Y una pequeña de Mercadona y una pequeña de Consum, ¿no? Sí. Nos hemos gastado 43,20 en el Mercadona. Hemos comprado hierbabuena para el pucherito. Hierbabuena. ¿Qué te voy a decir? Para el mojito. Pero no, es para el pucherito. A 1,35. Y tiene un olor. ¿Cómo huele? ¿Cómo huele mi hierbabuena? Cebolleta. Cebolleta a 95 céntimos. 95. Hemos cogido 4 pimientitos a 37 céntimos. 37. Y hemos cogido 2 pimientos rojos que valen... 1,60. Y 3 tomatitos que nos han costado 95 céntimos. 95. Son tomates pera. ¿Pera? Sí, tomate pera. Que esto es el que más sabo tiene para los gazpachos y para los recitos y esas cosas. ¿Y qué vamos a hacer con el pimiento de la cebolleta? Vamos a hacer... ¿Qué vamos a hacer? No me acuerdo ya. Fajitas y burritos. Ah, fajitas. Bueno, vamos a seguir, ¿no? Vamos al lío. Hemos comprado, por primera vez nosotros, no sé si llevará tiempo, ¿no? El lomo en buchado, que viene así, en 4 paquetitos y no se reseca los demás. Si abres uno, te lo comes y los otros, pues no se reseca. Y nos ha costado 1,71. Lo hemos visto bien, va así para bocadillas y lo vamos a comprar así. Después hemos comprado, porque hasta que vayamos al líder, que es donde nosotros normalmente compramos los huevos porque es de gallina suelta, hemos comprado 6 huevos campera. Que los huevos campera son también sueltos. Y eso nos ha costado 1,28. El paquete de 6 huevos. Después hemos comprado unos filetitos. Un filetito de nuevo, que tiene dos colores porque eso es mucho más tierno que el otro que tiene nada más que el color este, clarito. 2,30. Y nos ha costado 2,30. Después una longaniza fresca que nos ha costado 2,40. 2,40. Y tiene 491 gramos, casi medio kilo. 491 y medio. Y esto es la primera vez que lo hemos comprado, que son chuletas de contramuslo de pavo. Vamos a probar a ver si está tienecito y jugoso. Si está bueno. Y esto nos ha costado 2,62 euros. Línea. Y después hemos comprado un pollo entero que nos ha costado 4,53. Y valía 2,29 kilos. Entonces nosotros lo que hacemos es que... Esta vez le he dicho a la muchacha que me lo parta ella porque... Qué fuerza, nanita, tiene. Porque como me duelen mucho las manos, no puedo yo deshuesarlas. Y entonces le he dicho que me deshuesen los muslos de pollo. ¿Veis? Los dos muslos y después las pechugas de pollo. Pase las fajitas. Pase las fajitas. Es que así me costaba... Si compraba las pechugas, que vienen 3, 3 como estas, me costaba casi 5 euros. Y entonces, nada, que tenía la pechuga, este modo me ha costado menos. Y tengo, para dos de contramuslos, más todo lo que salga de una de las fajitas. Las pechugas, las alitas... De estas para... Para hacer las fajitas, pero tengo la otra para filetearlo. Entonces, conviene más de esta forma que de comprar las pechugas sueltas. Más cosas, nanita. Y como allí te lo deshuesan, que no decís como antes, que no te lo deshuesaban, pero ahora te lo deshuesan. Hemos comprado estas aceitunas nuevas, de coste, ¿no? Que nosotros nunca las hemos comprado, vamos a ver cómo están. A mí me gustan las cebollitas y todo eso. Antes no me gustaba, pero ahora sí que me gustan. Y también hemos comprado estas aceitunas. Esta que compramos siempre. Que esta nos ha costado 1,5. Y la otra nos ha costado 1,89. Después hemos comprado la melusa. ¿Qué es una melusa? Porción de estas de melusa, que es con lo que hice la receta de la melusa. Salsa champitiana. ¿Lo dejaremos por dónde? Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y esto nos ha costado muy variatitos. 3,80. Me ha costado esto. Y trae medio kilo. Trae melusa, ¿no? Medio kilo de melusa. O sea, como vienen filetes de zinc. ¿Para trae más golpe a la mesa? Pues un filetito de estos, con una salsita o simplemente frito, también está muy bueno. Voy a meterlo aquí. Con un ajito. Al costado. A ver, ¿por dónde íbamos? ¿Qué pasa? Hemos comprado la compresa esta. Que antes comprábamos la rosa. Para la mamuchi. Para la mamuchi. A ver, que pruebe esta. Que pruebe esta, que tiene más... Asorbe más. Asorbe más que las otras. Y viene en bolsitas individuales, igual que las otras rosas. Y le hemos comprado esto para que la pruebe. Y no ha costado 1,15. Cuesta igual que las otras. Después, hemos comprado el pan de aceite, como siempre os enseñamos. Este. De las tres bolsitas. Que nos cuesta a 1,30 cada paquete de tres barras. Y... Las montaditas. Hemos comprado los pepitos estos para hacerlos montaditos, como ya os veréis. Y que os vamos a poner una receta, un vídeo de montaditos. Ya cuando tengamos algunos preparados ya subiremos un vídeo. Y esta nos ha costado 1,30. La melva. El atún. Espera, espera, espera. Nosotros lo que hacemos, que en vez de comprar el jamón en... Metido en paquete, envasado. Vamos a donde tienen los de cortar ellos la... A donde cortar ellos el jamón. Que buena pinta tiene. Y... Lo que hacemos es que pedimos una puntita, que están allí. Y le decimos que nos la corten al filetito. Y mirad, mirad, mirad que vista tiene. Claro, mueva tanto. Ahí. Pues si tú eres... Déjalo ahí, yo lo he hecho, porque si no está mareando la gente. Eres tú el que te marea. Yo, claro. Mirad, mirad que aceite. Si está para arriba y para abajo, ¿quién va a manejar? Mirad el aceite que está soltando. El aceite que suelta. Normalmente, si pedís la... Las puntas, como os he dicho, está mucho más jugosa y tiene mejor sabor. Y esto me ha costado 4,69. Lo que es la punta entera. Y... Tiene casi un... Más de un cuarto. ¿Qué más? Venga, falta la merva y... Bueno, ya sé que falta la merva. El aceite. Ya está. La merva que cuesta 1,55. El paquete de atún, 3,50. Tiene 6 latas. Este es el que utilizan ellos. Nosotros aquí nunca nos falta una latita de atún, porque siempre nos gusta una ensalada. A mí me gusta bocadillo de atún con mayonesa y oliva. A la mamuchi le gusta una ensaladita con un poco de tomate y una olivita. La harina, que la hemos comido para ser harina de fuerza. Que a ver si hago un pan... Aquí que la puedo hacer en el microondas, que es como un pan bimbo. Y la harina nos ha costado 69 céntimos. Y el paquete de levadura de panadería, que no es la misma levadura que la otra. Son diferentes. Y esta cuesta 90 céntimos. Os tiene mareada la nanita hoy con menea las cosas. Es que hoy tiene fuerza. Y menea mucho las manos. Eh, apóyame, callo yo. Ya se enfada. Ya está enfadado. ¿Ya está enfadado? ¿Respira? ¿No? ¿Que sí? ¿Te enseño la cara? Bueno, narita, ¿a qué? ¿Falta algo más? Está... Está muda. Se ha quedado muda. Rinconeros, decidle algo. ¿Para que hable? Con los pendientes, es lo que parece. Parece una india cabrea. Bueno, venga, va. Nos despedimos. ¡Oh, oh, oh! ¡Que viene, que viene! Sorguina, defiéndeme. Bueno, nanita. No, va a decir coscorrón, chica. Coscorrón, colleja, chica. ¿A qué sí, Sorguina? Coscorrón, chica. Bueno, no sé si este vídeo estará subido antes del otro que queremos dar la gracia a todo lo que nos ha ayudado durante este tiempo. Que me imagino, no sé si habrá subido o no. Pero, si no ha subido este antes, os queremos dar las gracias a todos los compañeros que nos han ayudado y a todas las personas que se han suscrito a nosotros. La verdad es que sí, que han sido muchos. Bueno, y ya iremos a ver quién ha conseguido el reto, como decimos nosotros de Youtube. Que yo creo que nosotros hemos estado corriendo y no estábamos en peligro. Bueno. Ya os contaremos más o menos lo que nos ha pasado a nosotros y veremos a ver si la gente que más nos ha ayudado, pues a ver si la ha conseguido o no. Así que ya o haremos un directo o haremos un vídeo y ya hablaremos de todo eso. Bueno. ¿Nos vamos? ¿A dónde? ¿Para comer? Que tengo más hambre que el perro maya. Vale, vale. En todos los vídeos sale queriéndole irte para comer. ¿Sí? Me vas a decir la gente que con milones el chica este. Bueno. Adiós. Si ha gustado. Dale a me gusta. Si ha gustado mucho. Que no decís las palabras de... No decís ni su... Ni like. Ni apoyo. Ni like. Like. Que decís mucha gente like, no decís like. Y os manda al spam directamente. Exactamente. Poner el dedo para arriba. El simbolito. Claro. Y eso. Eh... Compartir. Compartir. Que aunque ya no estamos en el peligro ese del día 20, pero si nos ayudáis a seguir creciendo. Contra más crezamos, más tenemos y más podemos invertir y más podemos hacer todas las cosas. Además nos animamos para que nos sigáis viendo. Ahora, dejadnos un comentario abajo. Si habéis llegado al final. Tenéis que decir la palabra. Coscorrón. 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 Almohadilla. Coscorrón. Si habéis visto que al final. Coscorrón. Eso, eso. Que yo alucino con la gente. Sube un vídeo y a los 5 segundos ya te dice. Pedazo vídeo. Buen vídeo. Pero si no lo has terminado, no vas a empezar ni a verlo. Ser un poco más de... Que se os pide seguida. Que procuréis... Que muchas gracias por poner comentarios y me gusta. Que miréis los vídeos, menos que sea unos minutos si no los queréis ver enteros. Porque si no veis nada, ¿qué os pasa con YouTube? Que te manda spam. Entonces, poned los comentarios que hayáis visto ya un rato el vídeo. Nosotros, como sabéis, nosotros comentamos mucho los vídeos de los demás. Y yo por lo menos dos minutos veo cada vídeo. Luego, como todo, hay vídeos que te gustarán más, que te gustarán menos, los verás enteros. Pero así nos vamos ayudando toda la gente a llegar a la hora de visualización. Sí, porque yo sé que hay algunas personas que han podido llegar a los de los mil suscriptores. Pero no han llegado a las cuatro mil horas. Que le han quedado menos doscientas, trescientas horas. Y es por eso, porque no dejamos... Por eso que dos minutitas por lo menos ver cada vídeo y si ya os gusta más, pues... Yo suelo verlo entero. Yo el vídeo que vea, lo suelo ver entero. Lo que pasa es que como voy a más canales para darle el apoyo, por lo menos para darle me gusta y el comentario... No, yo igual, pero al que voy, suelo verlo casi entero. A no ser que sea de esto de videojuegos y todas esas cosas. Que nosotros nunca os vamos a mentir. Nosotros siempre os decimos la verdad. Yo voy a ser honrada. Claro. Y yo, como quieran que sean honrados conmigo, yo soy honrada para... Somos igual de honrados con catorce suscriptores que con dos mil. Así que vamos a ser... Y con un millón también vamos a ser igual. Claro. Bueno, rinconeros, que nos liamos más que una manta. Y lo he dicho. Almohadilla coscorrón. Si habéis visto el final. ¡Adiós! Os creíais... ¿Que nos íbamos? Pues no, no, no. Porque nos queda esto del consumo. La compra finalizada. ¿Y qué es? Vamos, nanita. Es jamón cocido extra, que viene los 400 gramos de 200 cada uno, más 50 gramos de regalo. Total, que 450 gramos por 2,99. Cada paquete de estos cuesta a 1,50. Es ahorrar. Después, hemos cogido del pozo chorizo, que nos ha costado un euro. El fue... Un euro. Un euro, que hemos cogido dos. Esto, que cuesta a 79. Y es donde únicamente he visto yo el jamón más chiquitito así para la sopa y las cosas estas. Y hemos comprado dos a 79. Además tiene muy poquita grasa. ¡Ay! ¿Qué marido ha costado ahí? Y las toallitas íntimas, que yo no puedo utilizar papel porque soy alérgica a él y utilizo esto. Y ha costado 1,55 y vienen 24 toallitas. 24 unidades. Que he probado toallitas de todas las clases, de todos los supermercados. Y la única que me va mejor es esta. Consum. Bueno, ahora sí. Así nos vamos ya, ¿no, Navita? ¡Adiós! No, espérate. Recordar, recordar, recordar. Me gusta. Me gusta. Comentar. Suscribirte. Suscribirte si no estás suscrito. Y compartir. Dile a los que no saben lo que es suscribirse. Que hay un botoncito rojo que hay... Hay puesto en rojo... Suscribirse. Suscribirse. Sí. Y cuando ya estás suscrito, la campanita tolón, tolón. Te sale una campanita gris y tú le pulsas y ya. Si no se pone en ese momento, dale dos o tres veces que se queda. Porque a veces es que como le están dando mucho, pues no... Sí, pero ahora a partir de ahora ya la gente se va a quedar. Ya se va más tranquilito. Bueno, ahora sí que nos vamos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!